Fundación CEPAS, forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales, colaboradoras PAOC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La cultura se toma buen sonido, con el programa Carretera Cultural. Invitados, entrevistas, datos y sobre todo, cultura. Desde ahora comienza Carretera Cultural. Conduce Juan Torres. Hola, bienvenido, bienvenidas a un nuevo programa de La Carretera Cultural, año 2002. Un programa para conversar, dialogar sobre actividades culturales y patrimoniales de la zona del Carbón, Lota y la región del Bíoío. Este es un programa de la Universidad de Cultura de Fundación CEPAS y Centro Cultural Comunitario de la Unión 83, Monumento Nacional, y transmitido a través de la señal de Buen Sonido, Radio Digital y Goza TV Empresas Mundo, canal, red televisión, cierto que va desde Coquimbo a Puerto Montt y que usted puede ver por la señal digital 6 y por la señal análoga número 30. Antes de presentar a nuestras invitadas, vamos a hablar de la programación de la carterera cultural de septiembre del pabellón 83. Vamos a comenzar con la publicación de los audiopoemas, que son todos los viernes a partir de las 3 de la tarde. Ustedes pueden ver ahí la señal QR, ahí pueden con su teléfono, cierto, hacer la captura y pueden bajar, ver y leer, escuchar los cuentos y poemas que publican los escritores. Ahí está la señal del sello Q, ustedes la bajan. Ahí pueden bajar los poemas y cuentos que se hacen todos los viernes con escritores, poetas, de acá en la región del Bío Bío. El martes tuvimos la inauguración de la muestra de pintura El paisaje que afecta de Cristian Valdonado. La inauguramos el día de ayer, está abierta hasta fin de mes, una interesante muestra histórica de un pintor de la comuna de Arauco. Hoy estamos miércoles con la cartera cultural. Este programa va todos los miércoles, el primer miércoles de cada mes. En Rotomás tenemos tendencia con nuestra invitada Belén, una cantante acá de la comuna de Coronel. El día sábado 10 tenemos la carbonada solidaria, es una actividad que se está haciendo ya más de 15 años, si no me equivoco y un poquito más. Va a ser el día sábado 10 y a las 11 de la mañana comienza con un harinado, con cursos, bailes y a partir de las 13 de la tarde, a las 1 de la tarde, comienza a distribuirse la carbonada que va a estar ahí con diferentes actividades durante todo el día. Ahí invita a Arturo Vergara y amigos, está participando en el municipio, Fundación CEPA, Payón 83, la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Descubre Nota Caminando, ProCultura, el CFT Lotarauco y el Centro Cultural Identidad Lotina. Para el día miércoles 14 está miércoles de letras, martes 20 en 40 libros, el día miércoles 28, miércoles de letras, el jueves 29 Galería de Memoria con pequeñas cápsulas que hablan de la historia acá de la zona del carbón y el jueves 29 Lota Porta Afuera viaja a la comuna del Carmen con una inteligencia con la historia del patrimonio de Lota. Ahora vamos a conversar con nuestras invitadas, las voy a presentar, es Andrea Enrío Seco, ella es fotógrafa, artista visual, mediadora, trabaja en la recuperación y registro fotográfico de Fundación Galo Gómez y Alejandra Rodríguez Alboacid, ella es responsable del proyecto Itinerancia y Libro Digital de Fotografía Patrimonial de Fundación Galo Gómez, un proyecto financiado por el 2% de cultura del gobierno regional. Hola Andrea, hola Alejandra, bienvenidas a este programa. Hola Juan, gusto saludarte. Gusto saludarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gusto saludarte también Alejandra y también Andrea que fuimos hace mucho tiempo compañeros de trabajo, así que después de muchos años ahí la puedo ver aquí a través de la virtualidad de este programa y la conexión que tenemos a través de esta radio digital de Buen Sonido. Hoy vamos a conversar de una exposición y que también incluye un libro digital llamada Itinerancia y Libro Digital de Fotografía Patrimonial. Vamos a comenzar con Alejandra. Alejandra, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué implica? ¿Qué podemos encontrar en él y quiénes, quiénes, quiénes podemos conocer este proyecto fotográfico? Hola, buenas tardes, primero que nada, a todos los oyentes y quienes nos estén viendo, muy buenas tardes y mucho gusto y agradecer por esta, esta invitación. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me quedo con preguntar? Sí. ¿Me escuchan? Súper bien. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Ya, mira, este proyecto que fue impulsado y originado a través de la Fundación Galo Gómez, decidimos presentarnos a un fondo del FNR que promociona el patrimonio y las artes en la otra región, entonces se elaboró un proyecto que consiste, como tú lo dijiste al principio, en recuperar y poner en valor imágenes de antes del terremoto del año 39, o sea, son imágenes antiguas que muestran cómo era la vida en el siglo pasado y antepasado inclusive, y estas fotos muestran cómo vivían nuestros abuelos, bisabuelos, catarabuelos, de las comunas del Gran Concepción, del Concepción Pencopolitano, o sea, de las comunas de San Pedro, Chihuayán, Telota, Coronel, Tomé, Hualqui. Puede que se me escape una, pero, ¿en qué consiste? Es recuperar esas imágenes a través de acudir a distintos historiadores de la zona, y ahí está Andrea Rioseco, que es la representante de Fundación Galo Gómez, y con un trabajo muy dedicado, muy artístico, tomó estas fotos antiquísimas, que algunos son de autores anónimos, y las recuperó, y se mandaron a imprimir, y se logró finalmente tener aproximadamente 25 fotografías que muestran cómo era la vida en esos años. Ya hemos tenido la experiencia de exponer estas imágenes, estas fotografías, ya partimos lota en el Liceo Valdomerolillo, donde la gente estaba muy contenta, los alumnos, los profesores, los alumnos y las alumnas, porque vieron fotografías que, a lo mejor donde salían sus visas, abuelos, abuelos, y también paralelamente se expuso un minuto de un microfilm mudo de los años de cuando estaban las minas, en el cual iban saliendo un grupo de mineros, y bueno, fue muy emotivo. Básicamente, eso es lo que es la exposición, mostrar imágenes del pasado, de cómo eran, cómo se transportaban a caballos, mostrar la plaza de construcción que vivía, uno la ve tan moderna, pero partió de tierra, etc. No sé, pues sí quedó más o menos claro, ¿te parece? Y esta exposición, ¿cuánto tiempo dura esta itinerancia? Y también habla de un libro digital. Entonces, toda esa maravilla de fotos, cuando uno dice siglo pasado y antepasado, parece una cosa muy añosa ahí, pero sin embargo no es tan lejano, porque todavía está impregnado de historia. Este material cuando... ¿Impregnado? Claro. Mira, acá estamos viendo algunas fotos. Andrea, Andrea Rioseco, ella fue la que está haciendo la curatoría, la mediación del trabajo artístico. Ella hizo la restauración, me imagino, y también lo que fue y trabajó la parte histórica. Andrea, ¿cómo fue eso? Mira, la verdad es que algunas fotografías yo las tengo de hace muchos años, porque este trabajo yo lo comencé en el año 1996, el recuperar fotografías antiguas de colecciones de museos, con los cuatro museos que existían en Concepción, y otras fotos que faltaban, digamos, para tener una historia visual, las recupero con historiadores, y ahí si están dañadas, las restauro, que es básicamente la restauración que se hace en Photoshop, se escanea, y después manteniendo, entre comillas, una ética sin alterar ninguna, porque eso es muy importante, sin alterar ninguna realidad, digamos, de la imagen. La calidad de las fotografías son variadas, porque dependiendo del soporte, hay soporte de negativos en vidrio, hay soporte de libros antiguos, fotografías desvanecidas, aparte de que algunas están dañadas, algunos negativos también, y otras de que tienen mejor calidad. Entonces siempre los resultados son diferentes. Ahora, las fotos que se escogieron para imprimir, se imprimieron en un soporte que es grande, que es más o menos 70 por 90 centímetros, tuvimos que escoger las fotografías de mejor calidad para llegar a ese tamaño, y esas fotografías se van a donar después de terminar la intolerancia en los locales, digamos, de establecimiento, que nos hicimos las charlas, que vamos a ir haciendo las charlas. Y el libro, ¿por qué juntamos en este proyecto el libro digital? Porque en 25 fotografías tú no puedes contar más o menos cómo fue el Gran Concepción, y va a constar más o menos como un promedio de 70 fotografías. No lo tenemos exacto, porque a medida que vayamos haciendo la intolerancia, si hay alguna comuna que quiere incorporar alguna fotografía, la vamos a incorporar. Pero llegaríamos máximo, máximo, máximo promedio de 100 fotografías, y eso va a ser virtual. Es un libro online que va a quedar en los establecimientos para que los escolares puedan visitarlo, digamos, y verlo y quede como objeto de estudio, ya que nos hemos encontrado, como por ejemplo Lota, que existe un ramo de patrimonio. Entonces es un material que encaja perfectamente con la malla curricular que tiene ese establecimiento. Y los que no lo tienen, se puede abrir una oportunidad para incorporar, que yo lo encuentro que es fantástico, que es lo que se necesita hoy en día. Andrea, ¿cómo ha sido la respuesta de los estudiantes al ver esta fotografía? Porque no solamente va la fotografía que tú expones en las distintas mediaciones que has realizado, sino que también va una historia asociada. ¿Cuál ha sido la respuesta de los estudiantes? Mira, la respuesta ha sido sorprendentemente buena. Porque en realidad yo no cuento la historia de Concepción o de las Comunas, sino que yo hago una identificación de imagen. Entonces yo les voy mostrando la imagen y les voy relatando el por qué la fotografía es de tal año o de tal época. Que, por ejemplo, la catedral con dos puntas de Concepción se cayó para terremoto el 39. Por lo tanto, la fotografía es antes del 39. Pero por las ropas y por los vestuarios podemos decir si es de los años 20 o de los años 30. Entonces les voy explicando, digamos, cómo identifico la época de la fotografía, porque todas son anónimas. Y además de eso, los materiales también me dan una pauta de qué años son, los originales. Y les voy contando también el contexto de que fue tomada la fotografía. Entonces, esto es como más un cuento, una historia oral, que va uniendo de comuna en comuna y les voy contando más anécdotas. La historia oral no está escrita, entonces es más o menos lo que va contando la gente de generación en generación y se le hace sumamente entretenido. Que es la idea. La idea es que ellos aprendan a valorar sin tanta fecha, sino más o menos explicarles qué es lo que pasaba en los años 20, qué pasaba en los años 30, la movilización que había, qué había en los carros de sangre. Por ejemplo, ahí estás una foto mostrando que se impacta mucho porque yo le digo, esta movilización que existía se llamaban carros de sangre. ¿Y por qué se llamaban carros de sangre? Entonces, quieren saber por qué se llamaba carros de sangre. Después, el tranvía, ¿hasta dónde llegaba? ¿Por qué no llegaba más allá? Llegaba hasta el agua de las niñas. ¿Y por qué no pasaba más allá de las aguas de las niñas? Me estoy contando eso a gente que está en la comuna de Chihuayante, que pasan todos los días por el moronito de agua de las niñas. Entonces, se les hace muy interesante y además que van valorando mucho y entendiendo su comuna. Que esa es la idea. Esa es la idea que ellos vean y que sepan dónde están. Yo les digo en broma, ustedes saben dónde están parados. Porque la gente no sabe dónde está parada. Hay toda la historia. Entonces, nosotros como región hemos sido sacudidos por terremotos tremendos que no tenemos arquitectura para recordarnos que existió Concepción antes del año 1800, 1810. Nada. No tenemos absolutamente nada. Entonces, las fotografías pasan a ser un documento visual histórico tremendamente valioso y es la única forma que tenemos como contarlo y que los niños lo sepan, lo valoren, digamos, y no pueden valorar nada que no conozcan, que no entiendan. Hace un rato hablado... Entonces, ha sido interesante y ha sido con niños de séptimo básico. Promedio séptimo básico que yo pensé que la recepción no iba a ser tan buena. En todo caso, cada charla es un desafío. Nunca sé cómo lo van a recepcionar. Pero nos tocó que los profesores sean interesados, que de hecho lo esperaba. Los profesores y los alumnos han mantenido silencio y algunos participan, que eso es muy bonito que participen. Ah, mira, súper. Hace un rato te preguntaba y ha presionado la foto. Creo que era un carro de sangre. ¿Por qué se llamaban así? Porque es como súper fuerte el nombre. El carro de sangre porque los caballos llevándose... No sé si muestras la foto ahí que está llevando una carroza, digamos. Bien altilito. Salía sangre. Sangrentaban. Claro. Con el peso. Claro. Era una diligencia entonces de la época. Claro. Claro. Claro, porque... Para acá, para la otra. Y los chilenos somos tan buenos para poner sobre nombres y que a eso le pusieron carro de sangre. Mira, yo me acuerdo... Al agua a las niñas, le pusieron agua a las niñas porque las niñas se lavaban ahí, se bañaban. Solamente las mujeres, no podían bañarse los hombres. Las mujeres se lavaban ahí cuando viajaban de Chihuayante y se iban... Antes de entrar a Concepción, se tenían ahí, los caballos tomaban agua y las niñas se lavaban y de ahí partían a Concepción. Bueno, entonces se llama agua a las niñas y el moronito que está ahí en Pedroaldivia, donde está el colegio de Concepción abajo, se llama agua a las niñas y sigue todavía corriendo agua. Entonces uno pasa con la... Por ahí no se da cuenta, pero si uno va a la niña en tren, se da cuenta que todavía sigue corriendo agua. Por debajo. Cuando vayas a Chihuayante, ahí voy a poner mucha atención, ahí desde el lugar que tú señalas. Exacto. La experiencia que tuve con Chihuayante fue tan interesante que hicimos un viaje al monolito y los niños vieron el agua. Y fue increíble porque había un poquito de agua y le dije, bueno, y ahí está el agua. Ya habían visto la foto, le había contado toda la historia y lo encontraron impactante y que era verdad. En el fondo, todo lo que había contado era verdad. Y si no hubieran sabido la historia, uno pasa por ahí y no le tome importancia a ese hilito de agua, digamos. Pero ese hilito de agua tiene mucha importancia cuando sabe toda una historia que hay detrás. Así es. Oye, ¿y por qué solamente se podían bañar las mujeres? ¿Había una cosa como de mil? Porque antiguamente los hombres con las mujeres no se mezclaban. Ah, vale. En el mar, en Penco, existían los baños de Penco, que también tengo una foto, y los hombres, cuando se bañaban, las mujeres dormían siesta en los baños de Penco. Y después los hombres se retiraban y las mujeres se bañaban y algunas con chaperona. Ah. En la laguna Tres Pascuala también hay fotografías que navegaban en bote y los hombres en un bote y las mujeres en otro. Mira, qué interesante, y cómo... Todo, no había ninguna mezcla. Tienes que acordarte que los pololeos eran con puras miradas, no más. Ah, sí, seguramente. Sí, había que interesante cómo se construye te estoy hablando del año 1810, hasta 1810 más o menos, era así. Es interesante cómo se construye la historia social a partir de la fotografía y la capacidad de diálogo que tiene, no solamente la imagen en sí misma que reconstruye una época, sino que la posibilidad de que tú entregas que puedas develar, ¿ah? O revelar, no sé, para el lenguaje fotográfico, cómo una fotografía puede vincularnos a la historia del entorno o nos puede hacer mirar la historia que dejó de ser mirada porque pasaron los años y nadie más le dio importancia. entonces creo que la experiencia que están haciendo ustedes con esta fotografía tiene esa tarea de poder revelar, ¿cierto? Esta imagen o reconstruir esta imagen de Gran Concepción, que está en las comunas de Concepción, Chihuayante, Lota, Talcahuano, como tú bien decías, o como Alejandra decías un ratito, entonces tiene esa posibilidad de poder reconstruir ciudades que han sido violentadas por terremotos y también cómo ha sido el cambio social a partir de los distintos oficios o la relación de cómo vivían los hombres y las mujeres. Sí, y lo otro que le llamó mucho la atención, que a mí me llamó la atención, que a ellos le llamó la atención, es que cuando le dije que el puente es ferroviario, que ahí mostraste la foto y me acordé, y bueno, le cuento el dato que fue construido en 1888 y mide 1888 metros, que es casual, pero que no se cayó con el terremoto del 39, no se cayó con el terremoto del 60, ni con el 2010, en el 2010 al final no más había, pero era tierra que se había movido, pero no le pasó nada al puente ferroviario, entonces ellos me cuentan y hablan y me dicen ahí pasa el metro tren, entonces yo le dije, bueno, ahora cada vez que pasen el metro de tren y se llegue a mover el puente, quédense tranquilos porque ya no se cayó con nada, entonces, ah, decían, entonces todos esos pequeños detalles son sumamente interesantes, es un dato que es más que curioso, digamos, es importante. es un buen dato, sí, buen dato porque conozco varias personas que le da miedo cruzar el puente en tren, miran para cualquier lado pero no miran hacia el río ni miran el agua, entonces ya tengo un argumento más, el que tú dices, de que efectivamente terremoto del 39, del 60, el de 2010 y sigue paradito ahí el puente a pesar de la cantidad, y sin daño porque yo consulté y tampoco sin daño y el kiosco de la plaza de armas de Concepción, el kiosco donde toca la banda, tampoco se cayó con ningún terremoto. De todas las cosas que me conversaste, yo me acuerdo en la previa, antes de la entrevista, me acuerdo de ahí en tribunales donde está hay una foto de tribunales antiguos que tú tienes también que también está vinculada a una historia bastante interesante de O'Him, creo que me dijiste y de una fiesta que hubo y que duró varios días. La historia cuenta, la historia cuenta, que eso me lo han contado los historiadores, que en la independencia de Chile se celebró no solamente en la parte, en Talca, Concepción, Santiago, y no sé si en otras partes más, pero en Concepción se celebró donde están los tribunales de Concepción, que antes existía un solar del capitán Petriño, era de un capitán, y ahí se celebró la fiesta, y en esta fiesta mandaron a traer digamos tres cerdos, en el texto dice lechones, pues son tres cerdos grandes, los más grandes, y a esos cerdos le pusieron nombres, y le pusieron nombre de los que eran más rebeldes y los que estuvieron más complicados y después se los comieron y gritaron viva Chile Libre y estaba Bernardo Gil ahí. En el Teatro Concepción estaba el cuartel La Frontera de Bernardo Gil. Entonces, cuando uno camina por O'Higgi, hace trámite en el banco, donde está, no sé, en Telmo, en Movistar, ahí caminaba Bernardo Gil, porque ahí estaba el cuartel de Bernardo Gil. Hicieron varias, hubo varias batallas en la plaza, desde donde está el Estadio Centro Español, disparaban donde estaba el cabildo, donde está Hash Papi, arriba, fue el primer cabildo de Concepción. Entonces, no tenemos ningún registro arquitectónico que uno diga aquí fue el primer cabildo de Concepción, aquí hubo una batalla, aquí estaba el cuartel de Bernardo Gil, porque todos se centraron en todo Chile, digamos, en las plazas, por eso se instaló la catedral. Entonces, la plaza era un centro muy importante. Y ahí pasaron muchas cosas. Como tú me dices, no hay registro de eso, pero gracias a su proyecto que ustedes están realizando, va a haber un registro y ese registro va a quedar alojado en la... ¿Ustedes tienen Face o Página Web en la Fundación Carlos Gómez? Sí, tenemos Facebook, o sea, perdón, tenemos Página Web, pero no tenemos Facebook. Ya, Página Web. No lo hemos tenido como contemplado ya que las fotografías están en altas partes, ¿ah? Vale. Están en varias partes, ya se ha difundido el trabajo de rescate y patrimonio fotográfico ya empezó fuertemente hace hartos años. La única diferencia de este proyecto con todo el resto de lo que se ha hecho antes es de que ahora estamos yendo a los establecimientos escolares y estamos empezando a contar la historia porque ellos nos van a ir a ver una foto antigua y en la foto digamos en internet está el dato más, ¿ya? Así es. Pero la anécdota no está. Entonces, esa es como la diferencia, ¿ya? Y es como la forma que nosotros pensamos que podemos llegar al mundo escolar y ¿por qué nos interesa el mundo escolar? Porque por todo lo que estamos viviendo. o sea, la única forma de que los niños valoren lo que tienen, la gente en general, pero nos interesa a los niños, es mostrándoles la historia, la historia visual, porque la historia no solamente se cuenta escrita sino, y oral, también se cuenta visualmente. Entonces, nuestro trabajo es contar la historia visual y como te decía, la fotografía pasa a ser un documento histórico visual. Así es. Buen trabajo, igual felicitaciones. Mira, ya nos quedan unos pocos minutos acá el tiempo pasado volando para Alejandra para ir cerrando. Con respecto a la reflexión de este trabajo, es un trabajo que si bien ustedes lo están haciendo este año se puede seguir replicando el año siguiente. ¿Tienen proyectos similares a este en su trabajo en la Fundación? Bueno, la idea es, como dices, continuar con este trabajo. Existen algunas ideas y proyecciones pero la Fundación Galo Gómez obviamente que está orientada a ese trabajo y su quehacer va a seguir en esa línea. Así que se esperan, bueno, dependiendo de las acciones o de algunos planes que se vayan concretando más a futuro obviamente que se va a seguir trabajando. Pero bueno, lo primero es terminar este proyecto, hacer la itinerancia, hacer el recorrido con todos los establecimientos para después en otra etapa seguir en otras comunas posiblemente, bueno, no uno los planes pero que hay que ver cómo se concreta después. Pero de todas maneras que sí. Andrea, para despedirse, tus últimas palabras con respecto al trabajo que estás haciendo. Sí, Andrea. Ah, sí. Bueno, repetirte lo que te decía, la Fundación cuenta con harto material aparte fotográfico, con publicaciones y también con un documental fílmico del año 33 que también queremos darle difusión. Ese material se encuentra en el original, se encuentra en la Cinateca de Santiago y la idea es también darle más difusión digamos a ese material y con la misma idea digamos, ir difundiendo, ir contando, sacar fotogramas del documental fílmico y también transformarlo en el libro digital porque la idea que creemos que hoy en día es más más asequible y más barato también. Super, muy bueno el trabajo. Ya llegamos al final del programa, agradecerte Andrea, agradecerte Alejandra por participar y contar este proyecto. Te cuento que este es un programa de agricultura Fundación CEPAS que se transmite a través de la radio Buen Sonido, Fundación CEPAS y Cosa TV Empresas Mundo. Agradecemos que hayan participado de este programa y a quienes que nos escuchan también todos los miércoles, primer miércoles cada mes, nos veremos acá en la carrera de la cultura. Gracias Andrea, gracias Alejandra, gracias al público, adiós. Muchas gracias, buenas noches, un gusto. Y de vuelta de comerciales, volvemos con esta tendencia hoy con la entrevista a una cantante local a Belén. Nos estamos viendo.